Música Vengo de Puerto Saavedra con la comuna de Carabue, novena región de la Araucanía marchamos exclusivamente por el retiro del proyecto que no beneficia de nada a los profesores en este momento los profesores que vamos a jubilar en un pronto, no muy lejano y también los profesores jóvenes que quedan, no teniendo los tres años, quedan fuera de la planta a pasar a titularidad y por lo tanto los profesores que van a jubilar en el futuro se merecen el mismo bono que se dio este año por única vez aparte de la carga horaria, el agobio laboral que tiene que ver con la documentación y papeles que muchas veces están de más, documentos que elaboran aquí en Santiago entre cuatro paredes las distribuyen a las regiones y después evalúan a los alumnos y también a los profesores sin considerar la diversidad cultural que tiene cada región de Chile Exacto, dan repudio a la ley de carrera docente Sí señor, repudio total y aquí lo dejamos demostrado hoy día y no piensen que si hoy día o mañana no hay acuerdo nosotros vamos a continuar el paro hasta el último consejo Colegio San Juan Diego de Recoleta estoy marchando porque soy parte del cuerpo de docentes de Chile y todos los profesores paran, yo también paro porque tenemos que defendernos y los profes estamos siendo incomprendidos, estamos siendo devaluados nos está reconociendo la importancia que tenemos en la formación de ciudadanos Somos de Cartagena, bueno y como todos los profesores de Chile estamos en contra de la carrera profesional Jaime Arcos de la comuna de Tiltil Muchas gracias Jaime, ¿por qué está marchando? Bueno, nosotros hoy día estamos apelando al gobierno para que se baje el proyecto de la reforma educacional en este momento que consiste en la carrera docente Nuestra intención hoy día como Colegio de Profesores es que el Congreso rechace el proyecto y el gobierno instale otro nuevo con el consentimiento de las bases del Colegio de Profesores porque no se nos ha preguntado nada en este momento Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por ver el video